Gracias, muy buenos días a todas, a todos y quiero aprovechar esta oportunidad de dirigirme a ustedes solamente para manifestar mi absoluto rechazo a cualquier práctica de espionaje o investigación o escuchas o como se le llame, en contra del poder legislativo. Platicé ayer con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y les ofrece mi solidaridad, mi respaldo a la decisión que tomó de exigir a la Procuraduría General de la República una pronta investigación para que haya castigo a los culpables y al mismo tiempo manifestar mi absoluto rechazo a este tipo de práctica. El día de mañana en el Senado de la República se llevarán a cabo las dos reuniones de los órganos de gobierno. Primero la reunión de la Junta de Coordinación Política de la Junta, después la reunión de la mesa directiva a la UNA. Seguramente será un tema que se abordará y pues del que pudiera salir algún otro tipo de propuestas o de necesidades para el propio Senado de la República, pero en este momento manifiesto pues mi respaldo a los diputados en las decisiones que han tomado para que se haga una pronta investigación y se encuentre y castigue a los culpables. Y al mismo tiempo aprovecho para decir que también considero válidos los argumentos que ha expresado el Secretario de Gobernación de parte del Gobierno de la República al decir que el Gobierno de la República no espía a nadie y no tiene o lleva a cabo este tipo de prácticas. Yo espero que todo esto se pueda aclarar de la mejor manera posible y de la forma más rápido que se pueda y que sepamos realmente lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Pero mientras tanto, si expresa en nombre del Senado de la República, mi rechazo total a este tipo de prácticas. Muchísimas gracias. Gracias, Senador. Quisiera preguntarle si derivado de esta situación que se presentó aquí en San Lázaro, el Senado podría iniciar una revisión de sus instalaciones como una medida precautoria para evitar que estén siendo espiados como lo eran los diputados. Bueno, yo lo he leído ya en los medios y también me lo expresó el Senador Navarrete que él propondrá mañana a la Junta de Coordinación Política que hagamos algo así. Yo creo que lo mejor en estos casos es que sean decisiones colegiadas. Afortunadamente el día de mañana se reunirán los dos órganos de gobierno, primero la Junta, después la Meja, y ahí se acordará lo conducente. Pero me parece que es válido, que es una propuesta digna de análisis y seguramente será valorada mañana en la reunión de la Junta de Coordinación Política. Senador, buenos días. Buenos días. ¿Preguntaste realmente esto demuestra que la vulnerabilidad es prácticamente en todas las instituciones de nuestro país? Que nadie pasa, o sea, aquí en la Cámara de Diputados hay muchos dispositivos para explicar precisamente esto y de todos modos se da. ¿Qué esperan, por ejemplo, el IFE, la GNDH, de que esas informaciones se utilicen en contra de alguna persona, ni siquiera de la institución, sino de las personas que elaboran ahí? Bueno, es que aquí el tema más importante es quién lo hace. Entonces me parece que si no lo hace como se nos ha dicho el gobierno de la República, cosa que yo creo, pues hay que ver quién lo está haciendo y para qué. Y me parece que esto aquí es una función muy importante de las autoridades para que de manera rápida pueda haber respuesta a estas preguntas. Pero evidentemente con todos los mecanismos que se tienen de vigilancia, de control en la Cámara de Diputados, yo creo que debe de ayudar a que se pueda conocer realmente qué es lo que está pasando. Si el espionaje o las escuchas vienen de fuera o son aquí mismo de dentro de la propia Cámara. Entonces este es un dato importante porque seguramente en los próximos días o semanas tendrán un oficio. No, si yo lo expresaba ayer al presidente de la mesa directiva que cuando yo lo vi en mi oficina venía justamente a la TGR que por supuesto yo apoyaría su gestión para que la investigación se llevara a cabo de manera pronta y expedita y que pronto tuviéramos resultados para saber qué es lo que está pasando. Ayer el gobierno federal responde por parte de la Secretaría de Gobernación y dicen por ahí que justificación no pedida culpabilidad aceptada de ese poder de que inmediatamente que no fue el gobierno federal. ¿Se puede tener esa certeza? Yo creo que lo que respondió el gobierno federal fueron insinuaciones que se hicieron especialmente en la plenaria de los senadores en Guanajuato donde sin ningún fundamento y de manera creo que yo creo que por algunos de manera hasta irresponsable se hicieron señalamientos que involucraban al gobierno de la república y me parece que el gobierno de la república no puede dejar de contestarlo. Yo creo que lo que ha dicho el secretario del gobierno que además yo creo es que este gobierno no se dedica a estas cosas, que nuestro centro de seguridad nacional no tiene como política o como práctica, como dicen, se tuvo en otras épocas, ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que lo que hizo el secretario de Gobernación es simplemente salir a contestar una serie de insinuaciones que se estaban haciendo.